Vamos, vamos, ven y baila, ven y goza, yo contigo y tú conmigo, los amigos. ¡Suscríbete al canal! Vamos, 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 ven y baila, ven y goza, yo contigo y tú conmigo, los amigos, los amigos. Oye, aquí está Chris, Giovanni, no la tiraba con Ricardo de C, ¿me entiendes? Así es que cógelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!